Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos encontramos en la antigua Guatemala, en el país de Guatemala. Estamos en la finca Caoba Farms, lo cual es un lugar paradisiaco donde hay mucha producción agrícola orgánica, producción de gallinas, patos, cerdos, tantas cosas increíbles, lo cual les vamos a estar abordando el día de hoy. Y para nuestro primer segmento nos acompaña David Asmitia, director de Mercadeo, y Marta López de Cocina y Empaque. También está con nosotros Connie López de Cocina y Empaque. Bienvenidos a los tres, a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. David, cuéntanos, ¿qué es Caoba Farms y cuáles son las actividades que están realizando aquí? Muchas gracias. Caoba Farms es una familia de granjas, pero no solo una familia por ser tomada como una empresa, sino también una familia, ya que apoyamos a la comunidad. La comunidad, constamos de tres granjas principales, la central queda aquí en Antigua Guatemala, nos pueden visitar, estamos a siete cuadras del parque. La segunda queda un poquito más al sur, por San Cristóbal el Bajo, y la tercera queda en Parramos. Las actividades que nosotros realizamos siempre son comunitarias. Entonces siempre tenemos un Farmer's Market, que es como un mercado donde vienen proveedores de diferentes comunidades, Cobán, Shela, Antigua mismo, etcétera, y vienen y ofrecen sus productos al mismo tiempo que nosotros ofrecemos los nuestros. Siempre manejando la línea orgánica y manejando una línea autosostenible, ¿verdad? Por eso es que utilizamos la central aquí. Interesante. ¿Y cuáles son esas áreas donde enfocan su trabajo para conocimiento en nuestra teleaudiencia? Las líneas de negocios que nosotros manejamos principalmente es lo agrícola, orgánico y exótico. Entonces, podríamos decir que nuestras primeras plantaciones se enfocan no solo en un sistema orgánico, pero también en sembrar cosas que no son tan comunes en el mercado, como aurugula, malanga, ¿verdad? Entonces, comparado a la mayoría de fincas que se concentran en café, podríamos decir que somos exóticos. La otra cosa que nos enfocamos es tener una economía autosostenible dentro de la finca, por lo tanto, dentro de nuestros mismos recursos, tenemos un restaurante, Caoba Café, que en un 80% podría decir que es autosostenible de los ingredientes de nuestra cocina, ¿verdad? También tenemos animalitos, que también de ahí sacamos ingredientes para nuestra cocina. Tenemos una tienda, ¿verdad? El Farmer's Market, idealmente, ¿verdad? Y eventos que van surgiendo así semana a semana. También tenemos la oportunidad de abastecer a empresas, como hoteles de alto prestigio, chefs de alto prestigio, restaurantes. Y otra de nuestras líneas de negocio es que tenemos disponible un curso de introducción a permacultura para las personas que deseen aprender y aportar un poquito en cada comunidad, ¿verdad? Interesante. Marta, cuéntanos un poco de qué es lo que están realizando en el área de empaque. Allí preparamos lo que es la lechuga. Y lo lavamos, lo desinfectamos y luego lo empacamos. Interesante. Y ahí sacamos todo lo que es lo que sacamos aquí de la finca. ¿Y cómo se siente de estar trabajando dentro de una finca orgánica? ¿Cuál ha sido su experiencia? Muy feliz. No se siente el día porque siempre tenemos pedido y sacamos todo. Interesante. Connie, ¿cuál ha sido su experiencia dentro de la parte de cocina? Este, aquí nosotros cocinamos todos los sábados. Empezamos desde el viernes. Hacemos tres variedades de comida. Y vienen muchas personas y les gusta la comida típica. Hacemos pepián, estofado de gallina criolla y pollo asado. Pero todo es orgánico. Ajá. Todo es aquí de caoba. Interesante. David, cuéntanos un poco cómo es que es productos orgánicos. ¿Qué son los procesos que utilizan para que sean de este tipo? Bueno, la manera en que nosotros lo hacemos orgánico es empezando desde el inicio, valga la redundancia. Pero nos concentramos en que tanto nuestros animales, que de ahí es donde sale el abono, sean alimentados de una manera correcta y natural. ¿Verdad? No usamos concentrados para ellos, sino básicamente utilizamos siempre las mismas plantaciones que no se venden. Luego también, ya más adelante les van a explicar realmente cuáles son los procesos. Pero desde que se siembra, desde que se utiliza el abono, todo esto es orgánico. Hasta la manera en que se lava y se empaca también es orgánico. No se utilizan químicos, ¿verdad? Tratamos de ser siempre de bajo impacto al medio ambiente y también a la salud humana. Entonces, tenemos bastantes métodos. Empezando desde nuestros animalitos, hasta la manera en que se presenta el producto final. Y para la parte de comercialización y venta de los productos, ¿qué estrategias y qué canales se están utilizando? Bueno, ya que esa es mi área, déjenme decirles, se está trabajando en un proceso de inbound marketing, ¿verdad? Que el inbound marketing se concentra en alimentar a las personas que ya son nuestros fans, ¿verdad? Entonces, se trabaja mucho el social media, Facebook, Instagram, newsletters, ¿verdad? Redes sociales. Redes sociales, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de educar a nuestra gente que ya nos busca. Ahora, hablando de outbound marketing, gente que tal vez no conoce o que es algo nuevo, estamos trabajando en un proyecto donde se va a visitar universidades para presentarles una diferente manera de hacer las cosas. No solo hablándoles de lo orgánico, sino también presentándoles a nuestras otras áreas de oportunidad, tales como el voluntariado, pasantías, ¿verdad? Hay personas que están interesadas, tenemos universidades que ya nos han buscado, que nos quieren hablar acerca de, que quieren hacer sus prácticas acá, ¿verdad? Entonces, queremos buscar esas áreas de oportunidad y mercadear las oportunidades que pueden tener dentro de la granja. Interesante. Connie, usted con Marta son hermanas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar incluso en conjunto como familia dentro de Cahua Farms? Nos sentimos bien estar aquí porque a veces yo estoy en el área de empaque, a ella le toca cocinar porque yo le digo, tiene otro su ayudante, entonces yo estoy más en el área de empaque y ella cocina más, pero nos sentimos felices, nos entendemos y así hemos trabajado ya, tenemos rato de estar aquí en Cahua. Marta, vemos que necesitamos generar fuentes de empleo dentro de Guatemala para que la gente pueda desarrollarse económica y socialmente. ¿Cómo se siente usted de poder tener un empleo aquí, ayudar a su familia y también como personas se está desarrollando? Sí, me siento feliz porque del trabajo me siento muy feliz porque desde la cocina y también de los voluntarios, los hablan nosotros les damos de qué comer a los voluntarios y igual lo lo que gano es para mi familia, me siento bien. Excelente. David, para ir finalizando, ¿cómo es que están trabajando el programa de voluntariado para que la gente venga de distintos países y qué podríamos hacer para que modelos como este, que son muy parecidos a los que tiene Israel como los Moshavos y los Kibbutz se puedan implementar? Es una interesante pregunta, el sistema de voluntariado es un sistema más abierto, hay muchas organizaciones que cobran el voluntariado a las personas para tener la oportunidad de estar aquí, nosotros somos al revés, somos más amigables, entonces agradecemos el trabajo y la ayuda que nos puede dar un voluntario y damos algo en recompensa que en este caso sería tomar parte de nuestros productos sin ningún problema, con un mínimo de 3 horas las personas ya pueden ser parte de esta canasta de vegetales frescos, siempre de la granja y en algunos casos cuando nos ayudan para Farmers Market los días sábados también tienen algún descuento en el restaurante, también estamos trabajando en un proyecto a futuro que es la construcción, Chris nos está ayudando con eso, la construcción de un apartamento hecho de pallets reciclados para que voluntarios que quieran estar más tiempo aquí puedan permanecer, vamos a estarnos actualizando en redes sociales cuando esté todo listo el programa. ¿Cómo replicar el modelo? Es muy sencillo pero se necesita mucho compromiso porque hay muchas metodologías que ofrecen un avance inmediato pero tal vez es de alto impacto o de alto riesgo para los humanos ¿verdad? Entonces se requiere que una persona tome el compromiso de hacerlo y sea constante en este paso de ser orgánico y más que orgánico autosostenible ¿verdad? Porque tal vez va a sembrar pero no va a moverse para vender sus productos y poder desarrollar su proyecto ¿verdad? Entonces se necesita la constancia y seguir adelante no solo con la metodología sino también con una visión correcta ¿verdad? Sin duda alguna con compromiso, voluntad y un seguimiento se pueden generar muchos Cabo Farms dentro de las comunidades de nuestro país. Muchas gracias David, Marta y Connie por estar con nosotros en el primer segmento de Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Y a ustedes amigos vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo segmento nos acompaña Bayron Zuleta gerente de operaciones y también nos está acompañando José Zuleta gerente administrativo ambos son hermanos y también nos acompaña Antonio Marín supervisor de plantación Bienvenidos a los tres a Inversión y Desarrollo. Gracias a usted, gracias. Bayron ¿Cuáles son las operaciones básicas que se están llevando a cabo dentro de Caoba Farms? Bueno las operaciones de Caoba Farms se deben de la siguiente manera ¿verdad? Estamos hablando de plantación de pilones, lleva un tiempo de germinación de 30 días y lleva otro tiempo donde sale la cosecha a cortar de unos 70 a 75 días. Entonces ahí ya se puede cortar para proceder con el lavado y el proceso demás ¿verdad? Interesante. José ¿Cuántas personas están trabajando dentro de Caoba Farms y dentro de qué áreas específicamente? Bueno en Caoba Farms un promedio de 40 colaboradores están acá en la empresa ¿verdad? Cada uno tiene diferentes áreas ¿verdad? Vamos con el departamento administrativo, segundo con mercadotecnia ¿verdad? Que se encarga de las ventas, empaque, cocina, restaurante y lo primordial que sería agricultura. Ok. Antonio ¿Y cuáles son los tipos de plantaciones que están dentro de la parte agrícola? Fui de que nosotros tenemos bastantes tipos de plantas ¿verdad? Es una gran variedad que tenemos que tal vez no sembramos grandes cantidades pero si tenemos bastante de todo para que las personas puedan venir a conocer, tenemos por ejemplo como tomate, tenemos tres tipos de tomate, tenemos lechugas que son como 15 o 20 variedades aproximadamente y tenemos de cebollas, elotes, tenemos un poco de todo ¿verdad? De lo que se consigue, normalmente en el mercado no se consigue de nuestros productos pero aquí pueden pasar a conocernos y que las puertas siempre están abiertas para cualquier persona. Interesante. Bayron ¿Cómo están aplicando las buenas prácticas agrícolas y también de manufactura para tener productos deliciosos y ante todo también de excelente calidad? Sí, nuestros productos son de 100% calidad, el manejo de nosotros es de la siguiente manera, tratamos la manera de utilizar, como la palabra lo dice, orgánicamente, entonces la manipulación de nuestros productos tiene que ir de buena calidad para que nuestro cliente esté satisfecho 100%, entonces de esa manera nosotros vamos a lograr siempre tener una mejor manipulación de nuestros productos. José, tú tienes ya 8 años de estar trabajando en Caoba Farms, ¿Cuál es esa visión y visión que han manejado y cómo se ven en el corto, mediano y largo plazo como Caoba Farms? La visión es generar lo que es el bajo impacto ambiental ¿verdad? y proporcionar los mejores y exclusivos productos orgánicos ¿verdad? como dice la palabra en inglés, it will feel good ¿verdad? come bien, siéntete bien ¿verdad? entonces esa es nuestra visión, siempre dar nuevas alternativas de una alimentación saludable a nuestros clientes y lo que es la misión ¿verdad? es siempre estar en la vanguardia de generar nuevos productos orgánicos, de proporcionarles al alcance de todas las personas, lo que es informar una buena alimentación orgánica ¿verdad? Antonio, ¿Cómo es que están capacitando a las personas que están en campo de recién ingreso o para que sean mejores tecnologías e incluso a los voluntarios? Fíjese que las técnicas son prácticamente casi sencillas se puede decir ¿verdad? porque cualquiera lo puede hacer, no necesita de gran tecnología e incluso cualquier voluntario ¿verdad? puede aprenderlo que solo lo que es importante de aprender es la mezcla de compost y con eso pues cualquiera puede tener cualquier resultado bueno para cualquier planta ¿verdad? Maron, tú eres de las personas que más tiempo tiene que estar trabajando dentro de la empresa y conoces muy bien a su fundador y creador de Caoba Farms que es Alexander Kronick ¿Qué buscaba Alexander a través de la creación de Caoba Farms? ¿Hacia dónde lo busca llevar? Pues al principio estamos buscando crear algo nuevo, innovador, porque a través de ello iban a crear algo orgánico que ya se hizo, entonces a través de ello pues se planteó que la gente se educara ¿verdad? alimentarse orgánicamente, eso iba a mantener una calidad de vida y a educar a las personas. Entonces don Alexander ese fue su objetivo ¿verdad? Entonces se tomó el inicio desde hace años y pues gracias a Dios se ha dado un buen resultado a través del tiempo. José, ustedes están trabajando aquí con tu hermano Bayron ¿Cómo ha sido esa experiencia de poder trabajar incluso con tu familia dentro de Caoba Farms? La experiencia es muy buena ¿verdad? Porque hay un conveniente recíproco ¿verdad? Es una forma de trabajar en equipo, como siempre lo hemos dicho ¿verdad? Caoba Farms es una familia para promover y llevar todos con el mismo objetivo. Antonio, para ir finalizando y para conocimiento incluso de nuestra teleaudiencia ¿Cómo la gente puede aplicar estas técnicas? para que vean de que son cosas que son aplicables incluso dentro de sus pequeñas parcelas o incluso desde su mismo jardín. Fíjese que también tenemos un método que nosotros estamos enseñando a nuestros clientes que lo tienen a la mano ¿verdad? Todos los desechos orgánicos que puedan sacar de sus casas. El procedimiento es sencillo ¿verdad? Darle, por ejemplo, que todo eso se llegue a podrir. También se puede utilizarlo como un abono para sus propias plantas. que como le cuento el método es sencillo ¿verdad? Es sencillo. Aquí el problema en Guatemala es de que normalmente las personas quieren un producto grande y hay veces no se dan cuenta si es sano o no ¿verdad? Como normalmente se encuentra en el mercado. Entonces nuestra meta ¿verdad? Es tratar de sacar siempre productos así naturales para el funcionamiento bueno del cuerpo ¿verdad? Pero si como le digo es sencillo prácticamente ¿verdad? Solo es de aprender lo básico y para cualquier persona pues aquí estamos para enseñarles. Y sin duda alguna lo van a poder lograr aplicar en un corto tiempo para que vean el gran impacto que pueden generar y también cosechar sus propios productos. Muchas gracias Mayron, José y Antonio por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Amigos vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer segmento nos está acompañando Céline Portelo, voluntaria de Bélgica y Chris Wong, voluntario de Inglaterra. Bienvenidos ambos a Inversión y Desarrollo. Gracias, buenos días. Buenos días para ambos también. Salín, ¿por qué vienes a Guatemala? ¿Por qué es que te encuentras aquí en la antigua Guatemala en Caoba Farms? Pues yo quería aprender de como finca ecológica y solo lo miré por Google. Puse como finca orgánica, es una de las primeras que salió. Había varias pero eso me llamó mucho la atención porque parece como súper bueno. En el año pasado también te regalan como una bolsa de verdura entera cuando trabajas tres horas. Y no sé, quería aprender de cómo funciona una finca, cómo se hace. Estoy muy interesada en la ecología, así que como todo parece súper, súper chilero para empezar a aprender de eso. Excelente. ¿Y cuál es el trabajo que has estado realizando aquí en Caoba Farms? Varias cosas que te preguntan de hacer. Puedes como quitar las malas plantitas con las lechugas para como parar las plagas. Y las malezas, por ejemplo. Sí, las malezas. Pero no son malezas también porque después lo dan a las gallinas detrás de nosotros, sí. También quité como brosas para poner brotes, planté semillas, como que otras cosas, sí, sí. También hacemos como cosas por el sábado. Hay un mercado y hacemos como cosas el viernes para como preparar el mercado. Y como también, no sé, hay muchas cosas que te preguntan de hacer, limpieza un poquito también. Y sí, varias tareas que hay que hacer. No es siempre lo mismo y por eso también me gusta mucho venir como cada día. Qué interesante realmente. Y qué bueno que estás apoyando el desarrollo de la agricultura de esta área de la comunidad. Chris, ¿por qué es que vienes a Guatemala? ¿Cómo es que paras aquí en Caoba Farms? Ah, porque soy muy interesante en cómo crecer la comida orgánica. Porque es muy importante saber cómo las plantas crecen. En Inglaterra solo voy al supermercado y todo es en plástico. Aquí todo es en la tierra. Es muy divertido. Es muy importante para aprender. Buenísimo. ¿Y cuál es el trabajo que has estado realizando dentro de la finca? Para mí, quiero trabajar en desarrollo y es muy importante saber cómo trabajar en Guatemala y aprender español. Y en Caoba Farms es muy fácil para hablar con mucha gente. Es muy divertido. Interesante. Céline, en tu caso, ¿cómo ves esa experiencia? ¿Piensas quedarte en Guatemala y regresar? ¿Cuáles son tus planes? Sí, creo que voy a regresar. La verdad es que me enamoré de este país. Es súper bonito. También estaba como un poquito viajando por Guatemala a diferentes partes. Me fascina mucho también la cultura maya. Fui a Petén a visitar varias ruinas. Me interesa mucho, mucho. Y sí, pues creo que voy a volver aquí y vivir aquí. Me parece súper... Excelente. Ya por sí eres bienvenida a nuestro país y muchas gracias por escogernos. ¿Verdad? Y estás aportando y ayudando también aquí a las comunidades. Chris, ¿cuáles son tus planes después de estar aquí en Caoba Farms? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Creo que voy a ser un voluntario aquí para tres meses, seis meses. Y después quiero encontrar un trabajo para trabajar con un ONG aquí para desarrollo. Interesante. Céline, hemos visto que en Guatemala hay muchos retos en los que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en la parte de la pobreza, de la desnutrición. ¿Cómo ves este modelo para que lo podamos llevar a más comunidades? Guatemala es una tierra muy fértil. Así que, como en cualquier lugar, se puede como sembrar cositas. Como si hay más frío, se puede sembrar café. O aquí también, por ejemplo, en Antigua hay muchas cosas. Básicamente se puede plantar todo, todo el año. Y, pues, puede como sacar de la pobreza muchas personas, creo yo. Porque la tierra es muy fértil. Es como bastante fácil de hacerse. Y puede crecer más y más. Y como crear más trabajo. Y más, como mejor vida para todo el mundo. Más comida, más cosas. Y también de manera ecológica. Muy importante. Sin duda alguna generando un desarrollo sostenible amigable con el ambiente. ¿Verdad? Y que nos está ayudando a generar desarrollo también para las mismas personas de las comunidades. En tu caso, Chris. ¿Cómo ves de que esto nos está ayudando a poder producir alimentos para las personas? ¿Cómo tú ves esto? Para mí, la finca orgánica es muy importante porque solo es un tipo de agricultura sostenible para la tierra, para la salud de la gente. Es muy importante. Sin duda alguna. Céline, tienes planes incluso hasta quedarte aquí en Guatemala. ¿Qué le dirías a demás personas que nos están viendo de distintos países? Para que ellos vean también de que aquí es un país muy atractivo. Con gente muy trabajadora, amigable. Y que hay tantas cosas que se pueden hacer. Sí, pues. Sí, es un país como súper... Hay mucha diversión. Y como se puede ir a la playa, se puede ir en la selva. Hay como partes más frías, hay partes más calurosas. Básicamente puedes hacer todo lo que quieras en Guatemala. No sé. Sí, la gente son muy simpáticos. Yo no encontré un guatemáltico que no sea simpático. La comida es súper rica también. No sé. ¿Qué puede decir más? ¡Ven aquí! Muchas gracias. Y, Chris, ¿cuál es ese mensaje que le envías a más personas del mundo? Tú vienes del otro lado del mundo, ¿verdad? De Europa. ¿Qué dirías a las demás personas para que vean que aquí es un lugar muy emocionante y hay tanto por hacer? Sí. Creo que toda la gente debería llegar aquí para trabajar en el sol, para las plantas, en la finca orgánica, porque es muy importante saber cómo crecer las plantas orgánicas. Buenísimo. Chris, Celine, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo, por escoger Guatemala y por poner sus granitos de arena para generar desarrollo en la parte agrícola de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes amigos que nos acompañan de distintos países, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el otro.